El seleccionador nacional Vicente del Bosque ha participado como padrino en la exposición pictórica benéfica organizada por la Fundación Síndrome de Down de Madrid, en la que más de 30 artistas han expuesto sus obras con el objetivo de recaudar fondos para contribuir a la formación de personas con discapacidad intelectual. En este momento estamos aquí por la Fundación Síndrome de Down de Madrid y con lo cual yo creo que intentamos que nuestros hijos tengan como todos la mejor calidad de vida y que afronten en su futuro con la mayor independencia y la mayor autonomía posible, eso es lo que pretendemos, nada más, y la nuestra es una asociación más como tantas otras que hay en España y que ahora mismo pues están con falta de recursos por la situación que atravesamos. El seleccionador ha dado muestras, una vez más, de su carácter sencillo y ha reconocido las actividades en las que él mismo muestra debilidad o poca capacidad de ejecución. Pues yo he sido habilidoso con los pies, un poco con los pies, algo con la cabeza, pero el resto con las manos no soy nada de habilidoso. Durante el evento se ha subastado una obra de Paloma Franco, artista con discapacidad intelectual del programa Arte Down de la Fundación Down de Madrid. Su obra alcanzaba un precio de 900 euros. Estoy muy contenta, lo que yo he pintado y como su arte. Los fondos recaudados en esta exposición irán destinados a desarrollar mejores programas educativos para que los jóvenes de la Fundación tengan un trabajo, una vida independiente y puedan tomar sus propias decisiones. Se trata de que puedan tener su propio trabajo, tomar sus decisiones, sentirse libres, sentir que tienen su propia vida y decidir por ellos mismos. María es otra de las artistas que ha expuesto una de sus obras en el Palacio de Fortuny. Lo primero es, con las ceras hago el fondo, que yo juego con los colores, lo pongo, paso la pintura blanca por todo y ya empiezo a poner sombras, colapicero, este dibujo muy precioso. ¡Gracias!